¡Ew gente! ¿Abro caja? ¿Dicen que me va a tocar algo? ¿Con qué arranco gente la Sheetbox? Va a ser la única vez que abra la caja Sheetbox Y gracias al servidor privado, literal Porque es muy cara esta caja, pero bueno La voy a abrir y estoy buscando el Karambit Gold ¡Va! ¡Opa! ¡Y el Karambit! ¡Y el Karambit! ¡Gente! ¿Alguno vio el Karambit? ¡Me cagaron, no! ¡Boludo! ¡No pasó ningún Karambit! A ver, pará, ¿qué pasa a un Karambit, amigo? Ni siquiera me baiteó, amigo ¡Ah! ¡No pasa ninguno! ¡Opa! ¡Karambit! ¡No! ¡No pasa ninguno, amigo! ¡Tan difícil es! Doy los puntos, restafador Doy los puntos, ok Soy ilimitada a las cajas, eso es God Amigo, pero es que no me baitea Ni siquiera pasa ¡Bankan! Que abre, digo, que abro Diez cajas origin Y a ver si me toca un M9 ¡Bankan esa predi! ¿Qué opina el chat? ¡Bankan! Solo puedo abrir diez Haceme una predi si en diez cajas me sale un M9 A ver, a ver ¡Vamos, gente! ¡Arrancamos! Dame el M9 bayoneta ¡Dame el M9 bayoneta! ¡Uf! ¡Uf! ¿Pasó? ¡Uy! ¡Se ve en calidad, Micra! Bueno, segunda ¡Opa! ¡Opa! ¡Dame un M9! ¡Por favor! ¡Hacían a la predi! Tercer caja, gente ¡Vayan contando las cajas! ¿Por qué la pedía Stagg trae? ¡Re fey! ¡Calidad, Micra! ¡Hola, YouTube! Siga para YouTube, amigo Ahora va a tocar Confía en Chad Confía en que toca ¿Sí o no? Está buscando un M9 Tres Dos Uno Por favor, dámelo ya Caja número siete Ahí está Caja número ocho ¡Sí! ¡No! ¡Me rebaitea, la con! Bueno, gente Ulti a caja Es hora o nunca Si toca ahora, bueno Ulti a caja, gente Es ahora o nunca Por favor, dame un nivel V rápido Por favor NT, gente Me rebaitean No me toque ni a canada ¿Qué quieren cabrón ahora? ¡Abro! ¡No! ¿Van que hago un opening Pero de esto ahora? ¿Qué opinan? ¿Hago un opening pero De esto, amigo? ¿De los fragmentos? ¡Uh! ¡Panco, una locura! ¿Qué tiene que tocar? ¿Qué tiene que tocar Para que gane la parade? Los que votan que sí ¿Qué estamos buscando, gente? ¿Qué es lo más épico de acá? ¿Qué es lo más épico? ¡Ah! Si salen una faca, ganan Ok Una Dos Tres facas Ok, buscamos las facas Ok, ok, ok Se pica Arrancamos, gente Buscamos un cuchillo Buscamos un cuchillo, gente ¡Ah, bueno! ¡Ya está! No, no ¿Cómo me baitea, boludo? Se cae en el medio De las dos facas, boludo Gente El que votó que sí Quiero que se la viva Como si fuera real El que votó que sí Que se la viva Como si Como si me tocara de verdad ¿Entienden? A ver, dame Las dagas Dame las dagas Opa Opa Sí Ya está Tocó las dagas Ya está Ya está EZ El que votó que sí EZ A ver, ahora me hace el carambi Ahora, a ver Dame el carambi Dame el carambi Carambi gol Ah, me toco el carambi Ahora Sí Me tocó, amigo A ver Dame el sting Ahora, dame el sting Dame el sting Dame el sting Ahora, dame el sting Bueno, ahí estoy, gente No iba a tocar No iba a tocar ¿Y ahora qué hago? Abro una cajita más ¿Qué opinan? ¿Cuál le gustaría que abra, gente? ¿Cuál le gustaría? Alguna quizá exclusiva Que yo nunca la voy a abrir Tiene que ser algo Que sea muy caro Y que yo nunca lo pueda abrir La sticker de Halloween Uuuu Te banco una locura Escuchen Hacemos una spread Pero Buscamos este O si no Este Tipo los rojos Vamos a buscar El sticker rojo Arrancamos Primero Tuki Por favor Dámelo rápido Así me saco la presión Eubank Que sube algún short Sobre esto Que a ver Alguno se la cree, ¿no? Sube un short sobre esto Alguno se la va a creer, ¿no? Tuki Siguiente, siguiente A ver Opa Pasó un rojo Eubank Que haga dos videos en YouTube Uno abriendo cajas Y otro viendo las skins Creo que puedo hacer dos videos Tranquilamente Y esto Uno haciendo opening Y otro Viendo las skins ¿Cuánto me para? ¿Es la tercera? Sí, ¿no? Ah Ah Sí que olor Es la tercera, ¿no, gente? Era la tercera, ¿no? Pon el tema Medialidad Es el conjunto El Paris Es un teazo Seguramente Lo cae bien Si me poncho a la Baile, baile el chat Baile, baile el chat Pongan el emote Del dinosaurio bailando Pongan ese emote Mi debilidad Es el conjunto Del Paris Saint Germain Oh La quinta Que es temazo Es el tema No se ve nada Pelotudo, ¿viste? Número 6 A ver No pongo música Por me sale el copyright Y me cogen Bueno, caja número 8 Dale, por favor Dame un rojo Ah Ah Estaba ahí Estaba ahí, gente NTNT Bueno, escuchen Si me toca ahora Un graffiti rojo Soy gay ¿Qué? No tocó, gente No soy gay, boludo Una pregunta ¿Cómo van con el septiembre? ¿Cómo van? ¿Ya perdieron? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Ya perdieron? Yo sobrevivo todavía Qué bien Perdí pensando en ti ¿Qué? ¿Qué es eso, amigo? Hola, gente Caja número 9 Quedan dos Opa No, no me toca nada Tucson Caja número 10 La última, gente No tocó una pija NTNT Una de Carambix Me va a tocar un Carambix ¿Qué opinan? ¿Me toca? Yo tengo mucha suerte, gente Miren Me toco un Carambix Uy, pasó en una banda Amigo, ¿qué onda? Sí, me tocó No, NT NTNT, NTNT Bueno Segunda Dame, dame Tres oportunidades Tres oportunidades Para mí Carambix Es mejor que los M9 Por ejemplo Posta que los Carambix Son God No sé qué opinan El chat Pero para mí Son las mejores Fakas del juego El Carambix Bueno, te sé A la que siga, gente Dame un Carambix Me tocó una pija Bueno, gente Escuchen Ya dejo de abrir caja Ya lo dejo de abrir Otra cosa, gente Si alguno quiere El servidor privado Voy a dejar El link En la descripción Del video, gente Si alguno quiere Tener todas estas skins Y probarlas Voy a dejar En la descripción Del video El APK, gente Para que lo puedan descargar Y bueno, gente Grabo, Ankar No sé dejar su like Compartirme A yo una banda Mirá todo Mirá todo lo que hay Me hizo una locura Y como siempre Digo el final Hasta la próxima ¡Suscríbete!